Hola y bienvenidos un día más al Come Channel, hoy viernes 23 de diciembre os voy a presentar las compras manga de esta semana, como no, como todos los viernes pero hay algunas cosas que no han llegado, serán para la semana que viene y quedan pocos días para que comience el nuevo 2017 que yo le tengo muchas ganas, puesto que tengo cosas preparadas en mente para comenzar con mucha caña el año que viene y pues nada, en este vídeo os voy a presentar los mangas que han llegado esta semana Lo que no ha llegado es la revista número 5 de Lotaku Unka esta revista bimestral sobre el manga, el anime, el merchandising, los cosplays, etc que llega de las manos de Panini y que pues llegaba el día 20 pero a la librería no me ha llegado y entonces pues habrá que esperar a la semana que viene a ver que nos trae esta revista número 5, así que pues bueno, toca esperar Sobre la editorial de librería tampoco me ha llegado el tomo número 3 de Mob Psycho 100 pero sí que me ha llegado el tomo número 24 de Nisekoi queda uno para que termine esta serie por fin este sonen de mucho amor, de pues elección de personajes, de pues bueno, de Raku que tiene que elegir a quién, quién va a querer y bueno, pues tenemos el plantel de este, digamos, harem entre comillas de todas las chicas que tiene que elegir y que pues bueno, que a quién elegir a Kirisaki o a Onodera de qué bando sois cada una, si de Kirisaki o de Onodera así que pues bueno, vamos a ver el tomo número 24 qué va a pasar aquí no sé qué va a pasar aquí porque esto, puesto que no, ni me he leído la sinosis ni nada pero veremos a ver qué final tiene todo esto puesto que Raku está indeciso en este tema amoroso y aquí tenemos lluvia de estrellas, parece ser, pues bueno yo creo que sí, se acerca una lluvia de estrellas y que pues parece que van a ir todos a verlo así como momento, momento emotivo momento pues con grupo, con gente donde pues las estrellas como no son bonitas así que pues veremos a ver cómo va continuando esta serie y a quién va a elegir al final Raku y cómo va a terminar todo esto cambiamos a la editorial de Milky Way que es la editorial que ha traído más novedades esta semana y con muchas sorpresas empezamos por su tarjeta de felicitación de las navidades como no, pues por estas fechas ya toca la Navidad, la Nochebuena la semana que viene la Nochevieja y el fin de año y pues con el paquete nos ha traído esta tarjetita de felicitación con el Papa Noel, Santa Claus con la felicitación de Milky Way igualmente Milky Way, muchas gracias y feliz Navidad a todos vosotros esta tarjeta no es exclusiva para mí sino que todos los pedidos que se hayan realizado durante estas semanas pues supongo que se estarán enviando así que pues tendréis una tarjeta extra y comenzamos con el final de una de las series de Milky Way que me llamaba muchísimo la atención se trata del tomo número 8 de Flores Azules es una serie de 8 tomos veremos a ver si puedo hacer la reseña final de esta serie para el año que viene y que pues terminamos este Yuri tenemos aquí también el marca páginas propio de la serie como no, cada tomo viene con marca páginas si lo pedís a través de la página web y que pues veremos a ver qué final también tienen este amor entre estas dos amigas de la infancia que se encuentran cuando se hacen un poco más mayores que van a distintas escuelas que también tienen sus propias amigas y que pues vamos a ver si el amor es correspondido no es correspondido y que a ver si tiene un final feliz o no así que pues bueno, expectante de que este Yuri se acabe me sabe muy triste pero que vamos a ver cómo termina todo ya pues le tenía ganas de echarle cuenta al último tomo puesto que no sé, se estaba retrasando un poco y pues veremos a ver qué dibujo tiene bueno, ya os digo de que la portada está muy chula así en todo acuarela, etc. así que pues a ver cómo termina el amor entre estas dos amigas de la infancia cambiamos de género a un nodo de acción y de pues un poco salseante en cuanto a peleas, etc. y estamos con las Hero Inu y así que el tomo número 4 el tomo no está al revés el tomo va así siempre los personajes están al revés y yo pues siempre me confundo tenemos el número 4 aquí tenéis el marca páginas que sí que no, sí, sí que está al revés ya os digo de que me confundo del Hero y que como no, un tomo de una serie de Hero Inu ya oculto el tomo número 4 y continuamos pues las aventuras de Inu y Asiki y también de ese chaval que los dos son han sufrido el accidente de la nave extraterrestre que fueron remodificados y que parece ser que vemos a Inu y Asiki que se va al espacio se va al espacio y que pues bueno vamos a ver estos personajes que son antagonistas que uno hace digamos el mal y otro quiere hacer el bien uno es viejo y otro es joven y que pues vamos a ver cómo va el tema de pues eso de la justicia y de el uso de estos poderes nuevos que han recibido cada uno ya sabéis que la edición es brillante tenéis las primeras impresiones ahí en la tarjeta así que pues vamos a continuar esta serie que se lee rapidísimo tiene un poco texto relativamente poco texto y que pues ya os digo que en media hora este tomo se lee fácilmente y que te enganchas muchísimo también tenemos el tercer tomo de 7000 millones de agujas y el marcapáginas de Nobuya Kitadano también tenéis las primeras impresiones y que pues bueno continuamos esto del ratón y el gato el pía pía en la tierra donde pues digamos un ser que se ha metido en el cuerpo de una chica tiene que buscar a otro extraterrestre que se va pasando de cuerpo a cuerpo y que pues va a acabar con la humanidad entonces digamos que es una especie de pues eso del ratón y el gato y que pues no me he leído todavía el segundo tomo pero veremos a ver cómo continúa no sé cuántos tomos tenía creo que son o 5 u 8 pero bueno pues vamos a ver qué nos cuenta este tomo así que pues bueno poco a poco con la lista de pendientes que tengo de series pendientes ya un día a ver si la semana que viene os puedo hacer un vídeo solamente eso con todos los tomos que tengo pendientes así que pues bueno esperar atentos y que a ver que nos trae estas 7 mil millones de agujas también tenemos el tomo número 2 de Arago este son en de Milky Way aquí tenéis el marca páginas donde digamos estos detectives estos policías especiales pues se van en caza de los espíritus de los seres malvados que poseen a la gente y que causan desgracias en la ciudad de Londres pues tenemos a Arago como protagonista e igual pues digamos no sé es que no sé si contaros el spoiler del primer tomo puesto que digamos pasa en los primeros capítulos y que en realidad son hermanos pero bueno ya lo intuís por lo que estoy diciendo pero que nada continuamos pues de la historia de estos detectives de estos policías especiales donde pues investigan las causas paranormales que sufren en la ciudad y que el Arago tiene unos poderes también especiales que recibió del primer tomo y que pues digamos le ayudan y a la vez pues digamos es una desgracia que tenga estos poderes y que le ayudan a resolver estos casos cosa que en el segundo tomo pues parece ser que le relacionan a su hermano de algunos de algunos casos de algunos incidentes que están sufriendo así que veremos a ver cómo continúa esta serie le tengo que hacer las primeras impresiones de esta serie así que pues pronto veremos a ver si puedo hacerlas y que de momento sí que me está llamando la atención está siendo muy lenta para mí pero que vamos a ver cómo continúa la serie creo que es una serie cerrada o sea que vamos a ver cómo va la cosa también tenemos por aquí el segundo tomo de Innocent con esta portada un tanto interesante como pues muy realístico muy bonito también a la vez como si fuera una foto aquí tenéis él marca páginas correspondiente a la serie y continuamos pues la historia de esta familia de verdugos de no de asesinos sino que de verdugos pues es una historia del siglo XVIII donde hay pues allí la guillotina y la hacha pues de los verdugos pues estaba candente y que no me he leído todavía el primer tomo lo tengo pendiente también a ver si cuando puedo hacer las primeras impresiones y que me llama mucho la atención así que pues el el hijo creo que es el hijo de 14 años Charles Henry Samson pues tenemos aquí creo que es el protagonista no todavía no me sé la historia vemos aquí uuuh he visto una cosa un tanto que impactante así que pues no sé creo que el protagonista quiere que quiere no ser el verdugo el siguiente sucesor del verdugo y que pues es una familia de verdugos donde pues en cada generación tiene que seguir este trabajo digamos no apropiado entonces pues digamos va a haber una revolución en la familia y que quiere tener un cambio de mentalidad y de oficio así que veremos las historias de de esta de esta familia y que cómo continúa la serie porque pues bueno no me he leído el primer tomo pero lo tengo muchas ganas así que a ver para cuándo y terminamos el vídeo con una serie nueva traída por Milky Way ediciones una serie que me ha llamado mucha atención se trata de Kyu Ku Kyu Ku de Tatsuya Shihira tiene cuatro tomos solamente cuatro tomos y ya veis la edición que es muy chula con estos brillantes de distintos colores que va por todo el tomo por la parte de atrás también y es una serie de cuatro tomos donde pues en la tierra ha aparecido una esfera misteriosa donde ahí va lanzando monstruos criaturas misteriosas y que van atacando entonces pues Rem que se va a ser el protagonista va recogiendo a estos niños que se quedan huérfanos tras las catástrofes que crean estas estas criaturas y que descubre que hay una chica misteriosa que tiene unos poderes extraordinarios y que pues se desconoce qué es pero vamos a ver cómo va la serie el dibujo me ha llamado la atención creo que es un seinen o es un seinen o es un sonen pero va a haber mucha acción va a haber poderes va a haber pues eso reacciones de los niños desastres por todas las por los fondos ya que pues digamos estas criaturas lo destrozan todo por allá donde vayan y que pues me llama muy la atención a ver cuándo puedo hacer las primeras impresiones de este tomo y que pues a ver cuándo puedo leerlo puesto que a ver el dibujo no sé es increíble me está gustando así que poco a poco vamos a ver si le puedo echar un vistazo y que pues ya os digo de que la portada es lo que me llamó mucho la atención las siguientes las otras tres también pues son fantásticas así que a ver wow muy chula la criatura así que pues vamos a ver cómo es la interacción de estos niños y qué pasa con estas estas esferas oscuras y nada más hasta aquí las compras manga de esta semana espero que os hayan gustado como siempre en los comentarios pues dejadme que os habéis comprado esta semana qué esperáis de la navidad qué esperáis de la noche buena qué esperáis de que os regalen en papá noel santa claus pues qué regalos esperáis qué regalos habéis enviado vosotros a ver estos días de festividad de estar con la familia pues también enviando cartas enviando cositas a los amigos y seres queridos pues decidme en los comentarios qué series os estáis leyendo qué actividades estáis haciendo estos días aparte de pues de las lecturas y los visionados del manga y la nieve ya os digo de que pues estas semanas no estoy publicando muchos vídeos puesto que estoy preparando cosas para el año que viene así que estad atentos a partir del día 9 de enero pues intentaré darle caña al canal preparando pues estas semanas estoy preparando guiones para reseñas para primeras impresiones para cosas a ver si puedo hacer también de anime el sorteo que queda pendiente a ver si me envían la caja a tiempo para poder hacer el sorteo antes de navidad antes de fin de año antes de que comience el año perdón y que pues estoy muy ilusionado vamos a ver la semana que viene si nos traen más cosas y la semana que viene ya os digo de que tendréis un vídeo de actualización para el año que viene donde pues os hablaré un poco de las secciones que voy a intentar hacer de los consultorios que quedan pendientes pues de que me enviéis más preguntas para los consultorios y así retomar esta sección y nada pues os deseo una feliz navidad que lo paséis bien con vuestros seres queridos y nos vemos la semana que viene con unos cuantos vídeos más del último año ya y que os agradezco que os suscribáis que le deis like al vídeo y que pues cada vez seamos más en la comunidad como siempre también seguidme en las redes sociales para estar atentos a mi actividad a las fotos que vaya subiendo a los tweets y a también los directos que haga en tweets donde pues ahí también me podéis preguntar sobre el manga y el anime los videojuegos y cosas interesantes aparte también de estos temas también podéis preguntar cosas así que pues nada una feliz navidad que comáis bien que estéis bien con la familia con los amigos que lo disfrutéis y que nos vemos en el siguiente vídeo que será la semana que viene tampoco me voy a ir muy lejos o sea que nos vemos en el siguiente vídeo de la semana que viene chao que nos vemos en el próximo vídeo